Mamacita, todo iba perfecto. Tenías conversaciones con él todo el santo día. Y un día de la nada, mamacita. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Y tú empezaste a hacerte ideas, dijiste, ¿le habrá pasado algo? Empezaste a llamar a los hospitales, ¿no tienen un viejo ahí? Y no hubo explicación alguna que te pudiera dar la paz que estabas buscando y que te pudiera contestar la pregunta de, si todo iba perfecto. ¿Por qué te ghosteo? Quiero opinión, quiero testimonio aquí abajo. Mamacita, ¿alguna vez te han ghosteado de alguna manera? ¿Por qué la gente ghostea? De eso vamos a platicar el día de hoy en Date Cuenta. Estoy con Rocío Gómez Turner. Hola. Y con Santi Fallad. Hola. Bienvenidos. Mamacita, un fenómeno que científicos han intentado entender. Las grandes mentes de este mundo han intentado analizar, pero nadie realmente ha podido desmenuzar. ¿Por qué si todo iba perfecto, un día de la nada, te ghostearon? Te dejaron de contestar, te dejaron más ignorada que comercial de YouTube. De eso vamos a platicar el día de hoy. Tema fuerte. Tema fuerte. Este es un tema delicado. Delicado. Disyuntiva. A todos los han ghosteado. Yo creo que sí. Todos tienen testimonio el día de hoy. Todo ghosteado. Levante la mano quien esté libre de pecado y nunca haya ghosteado. Claro. Porque, hijo, el ghosteo, muchos piensan y muchos piensan que es un mal necesario. Es un mal necesario. Antes de que entremos en qué hacer y cómo manejar el ghosting y todo este cotorreo, hay que ver por qué la raza decide ghostear. O sea, y está padre porque aquí somos dos mujeres y un hombre. Y un camino. Entonces tenemos la opinión de los dos lados, que se me hace súper valioso. Y yo quiero saber por qué los hombres. Es más, en este programa, el entregable a lo que la gente se va a llevar el día de hoy es un manual de qué hacer cuando te ghostean. Eso. Pero como bien dice Rocío, necesitamos entender la raíz. De dónde nace. De dónde nace ese sentimiento de... Saca en papel y pluma. Quiero hacer la ghosteación. Yo creo que hay varias cosas que nacen en el corazón de una persona a la hora de decir ya no le vuelvo a contestar, ya no quiero mandar un mensaje más, ya no quiero buscarlo o buscarla. ¿Cuál creen ustedes que sean las principales motivaciones de una persona que ghostea? O sea, ¿qué hay en ese corazón? ¿Qué hay en esa mente? Vamos a decir de qué razones, ¿ok? Bueno, creo que Sandy tiene una manera de dividir esto, ¿no? Ah, sí. Platicábamos de dos categorías en el ghosting. El primero es el ghost progresivo, que es el más suavecito. Y el otro es el ghost en seco. Que los dos duelen igual. Los dos duelen igual. Sí, es toda la razón. Iba a decir lo contrario, pero no. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las razones desde cosas banales hasta cosas importantes por las cuales alguien podría ghostear? Número uno, yo pienso la roña. La roña. Cuando te dio alguien de que hizo algo que como que, no sé, algo que no te gustó, ghost. A ver, yo quiero decir algo. No que yo lo haga, estoy diciendo razones por las cuales. Claro, 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 suéltalos. Pero, ah, yo quiero decir algo súper importante. Que a mí me han dicho varias personas en algún punto de mi vida como, es que me ghosteas. Y para empezar, yo jamás había platicado con esa persona. O sea, si yo tengo en mi bandeja de mensajes. Cinco mensajes de una persona donde nunca le contesté, donde ni siquiera le doy un follow. Eso no es un ghost. Eso no es ghost. Entonces, empecemos separando por ahí. Me encanta. Porque la gente dice, ah, me han ghosteado 15 personas y ninguna de esas 15 personas te ubica. Entonces, para que te gusten, tiene que tener algo, tiene que ubicarte. Tiene que estar en tu atmósfera, en tu sistema solar, ¿verdad? Tiene que haber habido una interacción. Exacto. Tiene que haber formado parte de tu día a día y de repente no. Bueno, exacto. O sea, eso yo creo que es lo que es ghost. Uy, eso que estás diciendo es fuerte porque yo le doy muchos consejos a muchas mujeres que me dicen, Jorge, ¿cómo le hago para conquistar a un hombre? Me gusta un hombre, me atrae. Yo le digo, mamacita, un componente esencial es formar parte de su rutina diaria. Es decir, que seas el mensaje de buenos días. Que te escriba, que le escribas. Que seas el mensaje cada vez que te acuerdas de algo, que le mandes una foto de tu comida. Mamacita, genera esa conversación, esa rutina. Pero, como bien dices, ¿qué pasa cuando cortas esa rutina? Cuando de la nada lo acostumbraste o la acostumbraste a tu presencia y un día dices, no más. Hay mucha gente que empieza a hacerse ideas. Y lo primero que dicen es, ¿le di roña? ¿Algo tengo en mi personalidad? ¿Algo anda mal conmigo? Porque no puede ser que me haya dejado de contestar de la noche a la mañana. Es que luego también hay muchos que son junkies de la atención y del afecto. Y son personas que van por la vida de que literal, conociendo a alguien, ilusionando, alimentando a que crezca algo. Y una vez que ya obtuvieron como esa validación, o ese cariño, o esa atención que necesitaban por broncas que cada uno trae, van empezando el ghosting progresivo, que es el que donde te van diluyendo la cantidad de atención que te dan poco a poco para que no se siente el trancazo de un jalón. Pero a mí todo lo que tiene que ver con ghosting, y lo dice una persona que también ha ghosteado, es falta de responsabilidad afectiva. O sea, es falta de esa madurez de tener una conversación incómoda para, porque estás considerando las emociones tanto tuyas como las de la otra persona. O sea, cuando eso no existe, es cuando es fácil ghostear. O sea, porque no estás pensando en cómo esto le va a afectar a la otra persona. ¿Cómo le decías tú, Jorge, a esas personas que ghostean a cada rato? Ah, son ghosteadores cereales, ¿no? Sí, cereales. Claro, y son esos que están prendiendo fueguitos en cada lugar, pero no regresan a esos fueguitos a alimentarlos de leña, ¿verdad? Entonces, es un problema porque, como bien dices, la adrenalina de decir, para muchos hombres, los hombres tienen esta adrenalina de decir, quiero saber si puedo nada más. Quiero saber si puedo generar esta interacción, esta conversación. Y una vez que encienden el fuego dicen, si pude, lo desatienden. Era todo lo que quería. Era todo lo que quería. Y como siempre te digo, mamacita, ese hombre dile, el que mucho se da a extrañar, pronto deja de ser extrañado. ¡Y vámonos! ¡Vámonos! Hay mucha gente que juega eso. Porque, honestamente, yo lo he dado como una técnica de ligue. Y la técnica de ligue dice, enciende ese fuego. Alimenta ese fuego. Y cuando le quites el alimento a ese fuego, el fuego te va a decir, ¿qué más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a atender lo que encendiste? Y entonces, cuando alguien lo hace por estrategia, hay gente que ghostea por estrategia. Para mucha gente es injusto. Dices, no, o sea, a ver, ¿cómo me haces pensar que todo y de la noche a la mañana te desapareces para que yo me ganche más? También depende la edad. Porque hay una edad en la que sí funciona. Por ejemplo, yo te puedo decir que a mí hace cinco años o seis, si un chavo me aplicaba algo así, todavía me funcionaba. Claro. Todavía. A esta edad, la intermitencia, o sea, el no sé si estás o no sé si puedo de que soltar la cuerpa cuando estoy contigo, de que si siento que todo el tiempo me da así la incertidumbre de no saber por dónde estoy pisando, ahorita eso ya se me hace súper cero atractivo. Claro. Pero tengo ya casi 30 años. O sea, sé que antes eso era una buena táctica porque sí, de que obtenía, de que se lograba el objetivo con esa táctica, se lograba. Sin duda. O sea, pero a ver, yo quiero saber por qué los hombres, ahorita vamos a decir las razones por qué las mujeres tendemos a ghostear, pero yo quiero saber por qué los hombres tendemos a ghostear. Te voy a dar, las voy a mencionar nada más, varias razones por las que un hombre ghostea y ahorita vamos a entrar en ellas. Pero la primera es porque definitivamente no te conocía lo suficiente y cuando penetró esa barrera de conocerte, algo no le gustó y en lugar de tener esa conversación incómoda decidió huir, número uno. Número dos, porque ya obtuvo lo que estaba buscando. Quizá no venía buscando, amor, venía buscando la caricia. Y yo por eso le digo a muchas, mamacita, no le des premio al perro si no te echo el truco. ¿Cuándo va a comprar el producto si se atasca de la muestra gratis? Segunda razón. Número tres, y esta me llama mucho la atención. A veces los hombres investigan, te investigan y cuando en esa investigación se dan cuenta y dice, llega información de que, si sabías que anduvo con aquel, si sabías que ha tenido. Esa investigación, esos rumores que escuchan dicen, eso no queda con lo que yo me imaginaba, por ende me alejo, me voy. Ni voy a averiguar, ni voy a investigar, no más vale. Exactamente. Y todo eso, cuando lo vas acumulando, te das cuenta de que hay cosas que ni siquiera dependían de ti. O sea, te gustearon por algo que ni siquiera fue tu culpa, ni siquiera hiciste algo que le hicieras sentir mal, pero pagas la consecuencia. Sí, 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 sí. A ver. Ahora. Empecemos. A ver, no, empiezas tú. No, pero primero vamos a hablar de las razones de los hombres. Sí. Ah. O sea, yo quiero, lo que está fuerte es que literalmente, como tú dices, hay muchas veces que se van con una idea o con una finta o por algo y ya deciden ghostear. A mí se me hace la salida cobarde. Claro. O sea, pero ojo, lo digo desde alguien que yo he estado en una situación donde decidí por inmadura o por o por vale madre o por egoísta, ghostear a alguien. He estado en una situación, aprendí de ello. Sí. Pero sí creo que es una salida muy fácil. Totalmente. O sea, ustedes creen que debería haber una especie de prueba, un test antes de ghostear. Es decir, o sea, llega un punto donde dices, ya güey, te ganaste que te ghosteara, te ganaste que te bloqueara. Debería de haber una prueba, un par de pruebas antes, antes de recurrir a eso. Siento que las mujeres eso es lo que hacemos. O sea, antes de ghostear, no somos tan atrabancadas a ghostear. En mi experiencia y lo que yo he platicado con mis amigas, las que han ghosteado ya le dieron el beneficio de la duda. O sea, ya trataste de ver a ver si sí y si se puede. O sea, yo me acuerdo que yo salí con un chavo con el que, de plano, no, nada más no se sentía eso, esa química o no, no, no sentía el click, pero decía, déjame volver a salir con él. Y siento que hay muchos hombres que luego, luego es, nah, ¿sabes qué? ¿Ni pa' qué? O sea, ya. Y la verdad es que tiene sus cosas buenas eso, porque pues las mujeres perdemos mucho nuestro tiempo por intentar ver del lado bueno a las cosas, güey. Hay veces que... Yo agradezco a esta edad, si me vas a ghostear, me estás dejando bien claro desde un principio cómo manejas las cosas incómodas, cómo van a ser las conversaciones contigo si soy tu pareja en un futuro. Ya me di cuenta que no se puede hablar, entonces... Sí. Yo, a ver si estás de acuerdo, Jorge. Sí, por favor, soltémoslo. Porque yo, o sea, considero... Bueno, ahorita categorizamos el ghosting progresivo, el enceco y además el ghost como estrategia para el libre. Sí. El ghost para terminar una relación sin tener una conversación incómoda y vengo a traer una tercera categoría, bueno, una quinta, que es el ghost para no hacer un statement como de terminé, pero no seguimos. ¿Qué significa? Tengo otras, no te quiero decir que no quiero contigo porque tal vez voy a regresar. El todas mías. Y entonces es un pie adentro, pie afuera. Exacto. No cacha, no picha, ni deja batear. Exactamente. Entonces es el ghosting para no definir nada, ¿no? Sí. Nada más es un... No voy a tener conversaciones contigo todos los días porque no quiero que me preguntes qué somos, pero no voy a regresar. O sea, no me voy a alejar para siempre. Entonces es un ghost como todas son mías y en lo que me decido a todas medio ghosteadas y regreso y no me voy y esto. Pero creo que yo como mujer nunca he ghosteado con esa estrategia. Por eso lo decía para joven. Yo nunca lo he ghosteado como... O sea, yo si ghosteo a alguien es porque definitivamente quiero evitar una conversación, pero ya no quiero con él para nada. Jamás lo voy a usar para tenerlo ahí por si acaso. O sea, yo termino o me quedo. Y creo que lo... Bueno, a mí... Claro. Igual estoy muy dañada, pero a mí me lo he hecho. Está muy bien. O sea, hay gente que quema los barcos y dice, ya, ok, se acabó. Pero si te preguntas... O sea, gente que me está escuchando el día de hoy, ok, el ghosting es malo y nos duele a todos que nos ghosteen, pero ¿qué harías en lugar del ghosting? O sea, cuando hablamos de tener la conversación difícil, tú le dirías... Tú que me estás escuchando y me estás viendo, tú le escribirías a alguien para decir, salí contigo, te apesta la boca de una manera terrible y no quiero estar en tu mismo espacio jamás. Sí. A eso voy con que hay veces que el ghosting, yo a esta edad ya lo sé apreciar. O sea, no que esté... Es un arte. No que esté bien, sigue siendo algo, pero hay veces que es la única opción porque yo me acuerdo que yo salí con un güey que me dio muchas explicaciones después y le dije, te doy un consejo, me has visto una vez en tu vida, ¡gosteame! Por favor, güey, no me des tantas explicaciones. O sea, porque... Pero si ya hay una responsabilidad, como tú dices, si ya formabas parte de su día a día, él formaba parte del tuyo, ahí es cuando es implícito, pero sí, por simple respeto al tiempo de la otra persona, sí hay que tener una conversación. Ahora, si ya te gustó, no busques esa conversación. Ah, eso es terrible. Eso es terrible. Por favor. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo respondemos y cómo reaccionamos al ghosting? O sea, ¿cuál es la recomendación? Porque hay muchas veces que te dejan de contestar y tu primer instinto es necesito una explicación. Necesito saber por qué. ¿Ustedes en algún momento de su vida pedirían una explicación de alguien? A mí me pasó... A mí se me... Se me... Yo recién corté con mi última pareja que estaba bien ciscada. O sea, yo no quería... Quedaste traumada. Yo no quería... No quería ni siquiera ponerme en una situación donde había la posibilidad de salir enamorada, ¿sabes? O sea, entonces yo me acuerdo que conocí a un chavo de Colombia a principios de pandemia. A Rocio le encanta el producto extranjero. Me ha probado brasileño, ha probado colombiano. Este... Me encantan los acentos. Sí. Caes, caes por los acentos. Entonces, pero me acuerdo que lo conocí al principio de COVID y era cuando pues la raza no iba a ningún lado y así, pero pues él vivía en Monterrey y de repente tipo los fines de semana hacíamos plan, pero yo le dije... Oigan, en ese momento dije me convertí en lo... Me convertí en mi peor enemigo. En todo lo que juré destruir. Sí. De que... Porque le dije, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer una cosa. Él ya sabía porque había hablado del tema que acababa de cortar y que yo andaba... Le dije, ¿Te parece nada más tipo sin entrar mucho a detalle ¿te parece si nada más hablamos el fin que nos vayamos a ver? Guau. O sea, tipo, no memes. No fotos de lo que estás comiendo. No buenos días. Nada. Solo a lo que vamos. Porque... No. No era como que era afuera solamente a él. No, no me refiero nada más a eso. O sea, no me refiero a eso. Me refiero a que entre más tiempo tengamos para platicar, más voy a empatizar contigo, más vamos a conectar, más te voy a conocer, voy a empezar a hacer preguntas sobre tu vida, sobre tu familia, me vas a empezar a importar más allá de una nueva amistad o algo así. Sí. Y como tienes el perfil físico y de personalidad y todo, de alguien que me puede llegar a gustar y me quiero proteger, esos son mis límites, ¿sabes? Y se los dije y él quedó muy claro de que sí, todo bien, pero después él me gustó. Y yo de que... Me acuerdo que yo le decía a mi psicólogo porque yo según yo bien segura de que ya estoy lista para de que mínimo conocer y me decía y entonces yo en terapia le preguntaba a mi psicólogo es que pero ¿por qué? ¿Qué hice? Estábamos muy a gusto. Claro, ¿qué hice mal? Sí, o sea, estaba todo muy chill, o sea, pero literal yo cuidaba todo, cuidaba si estábamos de que nos pedíamos algo de comer y poníamos música. Yo ponía reggaetón, güey, para que nada sea nada romántico. No, sale un James Bay y ya valió madre. Entonces yo de que, ok, tipo, yo protegía todo pero no entendía de qué por y ya después haciendo lo contrario a lo que les estamos recomendando aquí, le pregunté de que, oye, nada más dame retroalimentación. Ay, no, que hice mal. ¿Por qué me diste dos estrellas? Sí, sí, sí. Deja tu reseña antes de irte. Yo de que, yo no me asquería de que, o sea, nomás por la mera duda, ¿verdad? Claro. Yo quiero saber que, ¿qué pachó? Sí. Y me dijo, no, la neta, no hiciste nada malo nada más, yo quería algo más. Y yo sabía que contigo no iba, no se iba a poder y yo, y en ese momento, de verdad, por más que hubiera querido yo en ese momento poder ofrecerle algo más, es que no te lo puedo dar, o sea, no puedo. Y fue tipo, bye, ni modo. Y la verdad, hoy en día lo veo y es un partidazo, o sea, si ese chavo se me hubiera cruzado en mi vida en otro momento. En un nivel de madurez diferente. Exacto, hubiera, hubiera. No lo hubieras dejado ir vivo. Ojalá tengas un plot twist y regresé a ti. ya, 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 creo que ya hasta se va a casar, no sé, pero, pero sí fue algo que. Pues, ¿qué crees, Rocío? Lo tenemos. Lo tenemos aquí. Es el colombiano, no es el directo de Colombia. Pero bueno, entonces, este, sí me tocó una aprobadita de los dos lados de lo que es el, el, el no saber poner límites de una manera madura. Uh-huh. Yo quiero aportar algo. Por favor, aporta. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo tiempo para que nos ganchamos en la conversación. No, no, a ver ya. Este, ah, ok, ya, era sobre, no me acuerdo quién de los dos lo decía, pero lo estábamos platicando, que es que te ghostean y no hay explicación, no hay feedback, no hay reseña, no hay comentarios. Entonces, quieres saber la razón verdadera de por qué te deja y por eso intentas tener esta conversación y regresas a esta persona, ¿no? Le mandas el famoso mensaje que hice mal y yo siempre recomiendo nunca, bueno, si lo quieres hacer para tu tranquilidad, está bien, pero recomiendo no hacerlo porque, ¿qué va a pasar? Vas a recibir una explicación falsa y te va a frustrar más. Te va a decir cosas como, es que no tengo tiempo, es que ahorita me dio miedo el compromiso, cuando la verdadera razón pudiera ser como dice Jorge, te apesta la boca y no te la va a decir. Entonces, no te vas a quedar tranquila con la explicación que te dé porque vas a saber que no es verdadera y no te vas a quedar tranquila con no tener la conversación, entonces nada más, no lo tengas, o sea, no tengas nada con él, la conversación con él no es necesaria para cerrar el ciclo, ciérralo tú. Aunque no haya reseña. Si no necesitas el ciclo para cerrar el ciclo. ¡Exacto! Claro, es aprende a vivir en paz con una explicación que nunca recibirás. Y vamos. Y aprende a ser auto, auto, este, crítica, o sea, también aprende a, a no necesitar que venga de alguien más y tú aprender a ver tus propios errores. Por eso es muy bueno ir a terapia porque así lo estás rebotando con alguien y no tienes que escuchar desde la persona que te rompió el corazón, aparte, extra, toda la lista de cositas que no le parecía. Me acuerdo que una vez que yo le pregunté a un chavo de que cómo pasaste de sentirte que súper enamorado de mí a nada. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hijo de su mamá? Ay, no. Porque a ver, para que veas como, para que veas como cada quien traemos nuestros monkeys y nuestras cositas, nuestros bronquitas. Sí. Porque terapia, papi. Me dijo, es que te volviste muy accesible. Que entiéndanme, entiéndanme que fue un vato, entiéndanme que fue un vato al que él se tenía que partir la, o sea, y él me lo dijo así tal cual. Estábamos en el Moritas, lugar público donde no lo podía matar. Lugar público donde no lo podía hacer nada al respecto sin que hubiera testigos. Este, y me dijo eso, yo también bruta para que voy y la pregunto ahí, ¿verdad? Pero me dice eso y le digo, tipo me dice, Rocío, yo tenía que partírmela para ver cómo iba a poder llevar una conversión contigo porque tú muy apenas si me contestabas al final de tu día y si te acordabas. Entonces, para mí era un reto todos los días ver cómo iba a ser para hablar contigo y eso cambió y ya no me gustó. Se acabó el reto, se acabó lo interesante y se acaban las conversaciones. Oye, esa es una explicación real. Real. Pero aparte... La razón real. Sí, pero por ejemplo, ¿tú crees que eso de verdad me hizo, me ayudó más de lo que me dolió? No. Claro. Me dolió muchísimo más de lo que me ayudó. O sea, dijiste, entonces tengo que ser bien perra. Entonces no necesitamos esa explicación real ni la falta. No necesitas explicación. Entonces qué bueno que te ghostearon porque no necesitas saber nada de esta persona. Mamacita, es como si la basura se hubiera sacado sola. Exacto. Quiere decir, no es algo que te hubiera hecho bien. Exacto. Ese hombre estaba buscando algo diferente y el problema es precisamente el ghosteo es para mí realmente cuando te entregas en tu tiempo, cariño, o lo que sea, y te ghostean, es como si te defraudaran. O sea, es como si tuvieras una venta, estuvieras vendiendo una casa y estuvieras a punto de llegar a firmar el contrato y de repente la persona no llega. Y dices, oye, me hiciste recopilar papelería, me hiciste pedir créditos emocionales a mí. Exacto, sí, totalmente. Y llegaste y no los compraste. Me encanta esa analogía, me encanta esa analogía. Está fuertísimo eso. Porque no nada más eras tú el que estabas planeando comprar la casa, hay chamba de la otra parte de este, de esta, claro, esto que teníamos. Y deja tú y que lleguen a pedirte perdón, dile, ¿cuál perdón? Devuélveme el ganado que perdí por tu culpa, cabrón. Exacto, las velitas que apagué. No, por eso yo hoy en día sí es, de verdad, no es que yo diga que el ghosting está bien, no está bien porque puede ser algo muy cruel, pero, la persona te está diciendo exactamente cómo maneja las cosas que no están fáciles. O sea, y dice mucho quién es una persona, cómo maneja las cosas cuando no salen como él esperaba o como ella esperaba. Entonces, pongan mucha atención en lugar de andar queriendo alterar la realidad y querer tener esta plática y aparecértela en el trabajo o aparecértela en no sé en dónde de que para hablar, lo digo desde, desde una experiencia propia de, en lugar de andar buscando esta pseudo respuesta para esta pseudo tranquilidad que quieres tú tener para cerrar tu ciclo es pura mentira. Son excusas para poder seguir teniendo tantito de esa persona porque estamos dependientes de ellos y todavía es eso. No ocupas que la otra persona te diga por qué se salió de tu vida. No lo necesitas. Sí, la única explicación necesaria para, o sea, para terminar, cerrar un ciclo con alguien es saber que esa persona no quiere estar contigo. La razón no importa. Esa persona no quiere. O sea, sea porque te huele feo la boca o sea porque eres una persona súper accesible o eres cero accesible, ¿a quién le importa? O sea, nada más no quiere estar contigo, no necesitas tener, porque siento que muchas veces nos frustra mucho que nos gustemos, nos gusten, perdón, porque no tenemos este derecho de réplica, ¿no? Es que dime que hice mal para explicarte por qué lo hice mal. Justo, justo. Y justificarme y demostrarte que me equivoqué, sabes, pero no lo va a pasar. Claro. A ver. Demostrar, demostrar, demostrar. demostrar, audicionar para que esta persona te escoja. Audicionar, exacto. O sea, qué cansado, no tienes que estar convenciendo a nadie que tenga que estar contigo y que le conviene. junto con lo que estás diciendo, otra cosa, y esto es muy de las mujeres, pero no sé que no nada más somos las mujeres, pero la otra persona también está a prueba todavía. O sea, a veces entramos, luego, luego nada más, de que ya decidimos que esa persona nos gusta para algo más y dejamos de ponerlo a prueba porque la idealización comienza, entonces ni siquiera te ocupas ponerle atención, porque tú te estás creando a tu personaje en tu cabeza. Y te estás enamorando más. Y estás enamorando de la idea y dejas de poner atención a las cosas que están pasando. O sea, entonces, también esa persona seguía a prueba, no pasó la prueba él tampoco. Bueno, ahí es donde muchos hombres dicen, ok, dicen, estoy viendo que esto está escalando, estoy viendo que se está enamorando, yo, a diferencia de ella, yo voy para atrás, me estoy desenamorando, entonces voy a intentar aplicar la aspirina. Un mensajito cada ocho horas para intentar desarmar esta bomba que está a punto de explotarme en la cara y voy a empezar a dar esta terapia durante una semanita y después de una semana me desaparezco. Entonces empieza a dosificar la atención y los mensajes. Gente que me está escuchando aquí lo ha vivido, mamacita, tienes testimonio de un hombre que se empieza a alejar poco a poco, es un ghosteo progresivo, pero igual de letal. Por ejemplo, yo tengo una pregunta para ti como hombre. Suéltala. Suéltala. Te escucho. Por ejemplo, un amigo a mí me decía, Rocio, si tú no estás segura si le gustas al güey o no, no le gustas. O no le gustas lo suficiente. Hijo, buena pregunta. Qué gran pregunta. Sí, si no sabes qué lugar ocupas en la vida de alguien, lo más probable es que ninguno. Y te voy a decir por qué. Porque un hombre que realmente está atraído, que realmente encuentra el tiempo, encuentra la forma. El que tiene ganas, encuentra el tiempo y el que no, encuentra excusas. Ahora, no todos los hombres somos intensos. No todos los hombres somos intensos. Te voy a decir cuál es el problema también del romance actual. Que estamos sobre estimulados y estamos sobre conectados. Entonces, hay mucha gente que malinterpreta el ghosting. Oye, hay gente que me está viendo el día de hoy. Mamacita, te ha tocado hablar con un hombre que no es bueno para hablar por WhatsApp. No es bueno. No se le da. No tiene el talento de las palabras, pero hablas con él en persona y es otra cosa. Entonces, yo creo que esa es la frontera tan delicada de que ahora muchos hombres dicen, es que quiere que le escriba todo el santo día. No, te está gusteando a lo mejor, mamacita. Hay muchas que a veces tienes que ponerte a pensar, y si quizá no me dejó de contestar, y si quizá fui yo la que lo dejé sin palabras. Mamacita, no sé. Yo era de las que, yo era de esas, yo era de las que necesitaba que estuvieran mandándome mensaje o lo que sea, hasta que me tocó estar con un güey que lo sobrehizo, o sea, lo hizo de más, y yo estaba bien ocupada en ese momento, que literal, ahorita hoy yo soy la que, yo en mi WhatsApp, dice, tengo en mi estado, en mi estado de WhatsApp, dice, sorry, si te dejo en sin, el 99% de las veces no es a propósito. Me encanta. Porque de verdad, es algo bien común en mí, después de mi relación, yo no ocupo, a mí no puedes medir mi cariño, si te pregunté o no te pregunté, si le pusiste sal o no le pusiste sal a tu comida al día de hoy, o sea, a mí márcame por teléfono al final del día para tener algo que contarte, güey, o sea, déjame extrañarte. Sí, déjame, déjame de acumular información, o sea, para poder decirte, pero entiendo la otra parte, porque ya he sido yo esa, de que necesitas esa atención, hay diferentes love languages, hay diferentes idiomas del amor, pero a veces, ¿Les ha tocado a alguna de ustedes tener una conversación con alguien que tenga una conversación mosqueada? Esa conversación de, que te escriba, no, sí, que te escriba, ey, exacto, sí, ey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Cabrón, ¿para qué me escribes? Sí, güey, sí, 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 no es requisito, sí, qué buena conversación, no manches, güey, o sea, tell me more. Sí, 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 ¿qué desayunaste? Sácate el café. Sí, sí, desayuné un huevo con, ah, qué rico. es difícil, entonces, apartamos de eso, que a veces se requiere tener algo que decir, este, cuando, cuando estás en el romance, y la gente necesita creatividad, mamacita, quieres, papacito, quieres conquistar a alguien, necesitas buscarle, expulgarle, necesitas tener creatividad. Pero una lección que sí te deja el ghosting, es aprender a soltar las conversaciones que no están fluyendo, no forces las cosas, no alteres la realidad, si el vato simplemente no le da el coto, no te está preguntando más, tú no forces esa, no, no alargues la conversación más allá de lo que tiene que ser, aprende a tú también, a mi mamá, a mi mamá me contó que mi, su abuelo, digo, perdón, mi abuelo, el papá de mi mamá, le decía, esto es como ping pong, te la mandan un poquito fuerte, la regresas un poquito fuerte, te la mandan suavecita, la regresas suavecita, y aprendes a disfrutar el baile de eso, porque yo antes era de que, pero yo, ¿por qué me tengo que limitar? Si yo quiero, porque espérate morra, o sea, porque no te puedes ir como orden tobogán, si esa persona no ha desarrollado unos, unos sentimientos que tú crees tener hacia esta otra persona, pero en realidad eran ganas de estar en pareja, o sea, entonces tú, ya estás de que, pero es que hago con todo lo que siento, ¿por qué me tengo que limitar? ¿Qué sientes, güey? Emoción por estar ilusionada con alguien nuevo, sí, eso no es culpa de la otra persona, entonces dale su avena al niño, o sea, dale light, y aprende a interpretar la realidad por lo que es, y no por lo que tú quieres que sea, para que sepas cómo responder, sí, también siento que muchas veces hacemos, o sea, me pasa tantísimo, que yo me hago una historia entera en mi cabeza, de lo que está pasando en la cabeza del hombre, y al hombre le pasaron cacahuates, o sea, dos cosas, le vale, no le interesa, o sea, no hay explicación de su parte, yo le marco, oye, tendremos una conversación, no sé qué, y el de qué hablas, güey, o sea, te di una vez, y, con permiso, o estoy ocupado, o estuve ocupado, o estuve de viaje, mande, y yo ya, aquí haciéndole un drama, entonces, o sea, también como aprender a, a que la explicación más corta, es la verdadera, o sea, todo lo demás sobra, y son joyas, y cuando él, aparte te dé unas explicaciones de más, está sospechoso, acuérdense, no aclares porque oscurecen, sí, 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 siempre que hayas palabras de más, o sea, quédate con el mensaje corto, que es, no quiero, y no puedo, y no lo voy a hacer, no importa, o sea, hay vatos que, no, no te van a batear por completo, porque te quieren tener ahí, y no te van a dar explicaciones, las explicaciones que necesitas escuchar, entonces tienes que aprender a interpretar los mensajes, totalmente, uno de los límites que yo tengo ahorita es, si no sabes comunicarte en un fin de semana entero, y yo, o sea, no sé, ti del viernes al domingo, ese es un límite que tengo, y hace poco me tiró al lado un chavo, y me lo hizo un fin de semana, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Este coto no es mi coto, o sea, me dijo, no, perdón, si es cierto, es que, yo nada más lo voy a decir, esto es una lección aprendida, hoy, a su hermana mayor, para las chavitas que estén más morras que yo, que me estén escuchando, o las que no también, nada más lo dices una vez, nada más una vez, porque, si no, si no corre la culpa de que, ay, punto, no comunicaste, no, sí lo comuniqué una vez, y la segunda vez que me lo hizo, llegó el vato con la cola entre las patas el domingo, primero me mandó un mensaje para tantear las aguas, así como que, a ver cómo anda esta morra, no respondí, me empezó a mandar voice notes, de más de un minuto ya, más de un minuto ya es mucho tiempo, eso ya es un podcast, un podcast, me mandé un podcast, y literal, no escuché una sola de las notas de voz, y nada más le puse, no aclares porque oscurece, no pasa nada, te mando un beso, bendición, bendición, este, porque sí, o sea, lo demás es, son joyitas, son joyitas adornadas a la realidad, claro, 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 ahora, si me preguntas a mí, cuál es todo lo contrario al ghosting, cuál es un escenario ideal, de que te estás mensajeando con alguien, para mí el escenario ideal, es un paquete multimedia, fíjate que me refiero con un paquete multimedia, un paquete multimedia es, si me escribes en la mañana, es porque tienes, tienes una razón en específico, hey, buenos días, oye, me acuerdo que me dijiste que ayer tenías una junta importante, éxito en tu junta, se acabó, sweet, así, y luego durante la mañana, hey, me acordé de ti, pum, una foto de algo, ay, me encanta, te platico, bruto, pum, se acabó, durante el día, durante la tarde, hey, ¿cómo te fue en esto? o sea, específico, no necesariamente tienes que tener, check-ins, sí, pequeños check-ins, pero check-ins con creatividad, no check-ins de, hey, hola, hola, ¿qué haces? Éxito, buen día, no, no, sí, claro, eso es, ahora, lo que a mí más me duele, o sea, y lo veo porque la gente me lo cuenta en carne propia, es qué difícil cuando parece que todo va perfecto, y después de que pasó todas, todos tus tests, imagínate, pasó todas tus pequeñas pruebas, pura bandera verde, foco verde, foco verde, un día dices, ¿sabes qué? Yo siento que ya se ganó el derecho de la caricia, yo siento que ya se ganó el extra, ir a la milla extra, vas a esa milla extra, le das lo que quizá no le hubieras dado a nadie, y al día siguiente se desaparece, hijo, eso a mí se me hace terrorismo emocional, eso se me hace terrorismo emocional, se me hace un golpe a la autoestima directo, o sea, es como un disparo directo, o sea, ahí sí tu mente empieza a aflorar, o sea, ok, o sea, físicamente no le gusté, algo, fui demasiado, fue demasiado intenso, o sea, ahí tu mente se explota, porque yo le he preguntado a mis amigos, de que es que, ¿cómo, pero cómo me haces decir? O sea, yo así tratando de entender, ¿no? A los hombres con mis amigos, de que, ¿cómo me vas a decir que ese vato estuvo meses, meses, atrás de mí, nomás para eso? ¿Nomás para dos minutos de eso? Mis tres amigos, mis tres amigos así juntos en munición, sus caras fueron, sí, desgraciadamente, así de fácil, Rocio, así como lo dijiste, así de sencillo, y yo, neta, tanto tiempo invertido, sí, oigan, yo, este, siempre se me olvida, siempre quiero hacer la aportación, y tengo que hacer tiempo antes de hacerla, no, ya me acordé, para mí, hablando de escenarios ideales, para terminar con alguien, a mí, el escenario ideal, escúcheme, incluye un poquito de ghosting, progresivo, ¿por qué? Les voy a decir algo, he escuchado mucho, cuando mis amigas terminan con sus novios, bueno, más bien, cuando las terminan, que me dicen, ¿cómo me terminó? Si anoche me dijo, te amo, y en la mañana me dio un beso, y luego me volvió a decir, te amo, ¿cómo me terminó así? ¿no? Y me terminó de frente, con una conversación incómoda, entonces, es cuando digo, a ver, yo preferiría que me empiecen a dar, un poquito de señales, con un ghosting progresivo, que me refiero a bajarle un poquito al ritmo, que yo pueda sentir también, que hay algo mal, para que cuando llegue la conversación, yo ya la tenga como, o sea, la sienta, sí, preparada, yo, sentir que va a pasar, y entonces llegas un poco preparado, o sea, ¿saben cuando dices, yo ya sé a lo que voy, a una conversación? Yo ya sé que voy a cortar, porque nunca me dice, vamos a platicar, porque se haya portado raro la última semana, entonces, yo sí prefiero tener como mis armas preparadas, y que me hagan un poquito de estas señales, me encanta, me encanta, lo que depende, bueno, yo me gusta la manera en la que lo pone, porque a veces uno dice, yo quiero que esta relación, o este casi algo, o esta cosa, muera en un tiroteo, y no en una ejecución, si me explico, cuando llega alguien, y te ejecuta, no estás preparada, no estás preparado, de la noche a la mañana, te deja de contestar, o sea, no me diste la oportunidad ni de defenderme, mínimo, y entiendo, las explicaciones no van a ser defensa, si me explico, pero mínimo, si yo empiezo a ver señales claras, de que no te intereso, de que no te está gustando, yo me voy armando de argumentos, y yo también te quiero dar dos, tres tiros, antes de morir, si me explico, pero yo siento que eso son, hay una canción que me encanta, de Taylor Swift, soy Swifty, un saludo, y no me arrepiento, dice, no me arrepiento, pero este, que se llama, this is me trying, y esa canción, lo que me gusta, es que, esas peleas, son los tiros, son los tiroteos, las discusiones, los argumentos, el tratar de ver límites, el darte cuenta, que, otra vez, se puso súper, súper borracho, y se ibas con tu plan, con tus amigas, y te arruinó la salida, una vez más, y otra vez, se fue con sus amigos, y no te avisó, y otra vez, te echó mentiras, de que, si yo a fulanita, o no si yo a fulanita, o sea, todos esos son los tiros, es el tiroteo, ahí es donde, tú tienes que empezar a parar, la hora de decir, esto aquí ya no está, ya no está funcionando, porque yo, aquí va a haber muertos, porque yo prefiero, que me incluyas, en el intento, de que la relación, no se vaya a la fregada, a que tú solito, estés, saboteando, y quitándome, y quitándome, teniendo, tomando una decisión, que es de dos, solo, y de la nada, yo tenga que andar averiguando, a ver qué es lo que está pasando, o sea, prefiero que haya, esas discusiones de intentos, claro, que, que me, que me lo endulces, poquito a poquito, y luego, bye, en lo personal, por eso, yo creo que es de gustos, pero yo tengo una pregunta, que sí, quiero hacer, a, a, a los dos, y al público, y al público, pero si, tú, si, si, si tienen una hija, y llega, y le dice, papá, ahorita, papá, me gusteo, ¿qué le vas a decir a tu hija, cómo manejar, qué, cómo se lo vas a explicar, el primer ghosting, ella teniendo unos 14, 15 años, ¿cómo le vas a explicar, que eso no tiene nada que ver con ella, que, que su valor no está en él, o sea, qué es lo que le dirías tú a tu hija, cuando llegue, con los ojos llorositos, así, diciéndote, papá, no sé qué pasó, mamá, no sé qué pasó, ya no me habló, no le gusté, qué pasó, cómo responderían. Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta, yo creo que, sí, obviamente, atacaría el tema de la autoestima, directamente, le diría, mamacita, nunca, vas a ser suficiente, para una persona, que no sabe lo que siente, una persona, que está confundida, ni aunque se le intentes aclarar, nada de eso depende de ti, tu valor, no se lo des a la atención que recibes de nadie, no le llames, no le escribas, no lo busques, le voy a decir, mamacita, cristiana sepultura, vámonos a Sara, y a partir de... vamos a gastar, sí, sí, no, lo voy a decir, ganado, ganado vendrá, hija, ganado vendrá, si eso lo traes de agencia, claro, lo voy a decir, ayer llorando por un cucaracho, mañana dueña de todo un rancho, mamacita, no se preocupe, a ver, tú Sandy, híjole, es que, creo que es mal consejo, pero yo sí aconsejo, quémale la casa, hija, mandar ese último mensaje, mandar ese último mensaje, oye, eh, te fuiste, ¿qué pasó? ¿por qué? porque es nada más como, quitarte la espinita, que ya sé que la puedes quitar tú solita, y todo esto, y me estoy contradiciendo, porque hace rato dije que no lo hicieras, pero con mi hija creo que sí, o sea, por lo menos es la primera vez que te gusta, sí, súfralo, ándale, choques y a todas, ya sabes que soy team contacto, no, no es cierto, pero, eh, creo que yo sí haría que mande el último mensaje, porque ahí ya no queda lugar a duda, y para mí, siempre es importante cuando me voy, no tener lugar a duda de que ahí no era, entonces, con este último mensaje de, oye, que pasó todo bien, puedes darte cuenta, de que esta persona te diga, ¿sabes qué? Sí, todo mal, y ya no quiero, y entonces ya tienes tu, o sea, tan querido, deseado cierre, o que esta persona no te conteste, y ahora sí dices, las dos son respuestas, las dos son respuestas, y ahora sí dices, eh, aquí no es, y no estoy haciéndome ideas, porque muchas veces nos volvemos locas, y decimos, se le perdió el celular, se le cayó al agua, algo le pasó, se desmayó con mi último mensaje, se fracturó los pulgares, y no sabe, y yo, y yo, por ejemplo, que soy tan, de llevar mi imaginación al extremo, y seguramente mi hija lo va a heredar, yo sí le diría, corta esa imaginación, manda el mensaje, y te vas a dar cuenta, de que tu, o sea, la respuesta es, o no te va a contestar, o un, no, no quiero, claro, entonces es eso, y también me iría por lo que, como creo que tú abriste este episodio diciendo eso, que es, ya se me olvidó, de los responsabilidades afectivas, de que la basura se saca sola, de que la persona que soluciona los problemas, los conflictos, desapareciéndose, no vale la pena, así va a responder a otros conflictos en su vida, exacto, te hizo un favor, tenemos preguntas, por cierto, entonces voy avanzando, vamos a ver qué dice la gente, guapo y bueno, cariñosa y amable, le dije bebé y amor, a las primeras semanas, y se desapareció, ya una no puede ser cariñosa y amable con nadie, no, 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 siempre le digo, ya hasta te decía bebé, y te dejó en un mes, estado civil, abortada, abortada, a ver, no, hay de amable, amable, perdón, pero si a mí ahorita, un vato, en una semana me empieza a decir gorda, mi amor, así es de que, a ver, espérate, ¿qué somos, compi? o sea, dale su avena, dale su avena al bebé, dale su avena al niño, porque sí, o sea, es un poquito intenso, es que a mí, a mí me encantó, se lo explicaba una amiga así, y dije, este me lo voy a guardar, y lo voy a usar en el podcast, porque cuando tienes una manera de querer, bonita, entregada, detallista, atenta, este, empática, que si soy una persona que tengo un corazón chido, ¿sabes? O sea, que sé querer bonito, cuando, mientras no encuentras a alguien que le dé valor a eso, vas a andar queriendo a lo güey, pero es como si tuvieras, velo como un talento, cuando Adele, la cantante, ella sabía que tenía ese talento, pues, cantaba en cafés, cantaba en bares, cantaba con sus amigas, cantaba en la peda, cantaba donde sea, tan pronto una persona que de verdad supo ponerle valor a su voz, la identificó, que es lo primero que empieza a hacer un artista cuando lo descubren, te callas la boca, y cantas nada más en lugares donde valga la pena tu voz, entonces, eso es lo mismo de cómo te dosificas tu persona con alguien que vas conociendo, espérate, o sea, nadie debe tener un acceso tan rápido al mi amor, tan rápido a mi vida, tan rápido al gordo, de que, es VIP, es trato VIP, y están, y no quieren ni pagar el premium, o sea, ahí anda comercial tras comercial, después de cada canción, y tú le estás dando trato premium, o sea, no, me encantó eso, me encantó, es cierto, tenemos que seguirnos ganando ciertas, ciertos, no llamémosle derechos, pero, sí, ciertas comodidades en una relación, claro, y no, no puedes entregar demasiado, demasiado pronto, y luego esperar que no te duela si alguien te deja de contestar, lo que sí está hecho es que, a ver, a mí me, me ghostió un chavo que yo le mandé el mensaje, tiempo después, nada más cuando empecé que ya, ya había otro chavo en sus historias y así, le puse que, juré que yo me merecía mínimo una conversación, pero no hay bronca, bendiciones, es lo único que le mandé, y me dice, no, 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 es que te juro que de verdad, este, he querido hablar contigo, pero no he tenido tiempo, te voy a marcar para platicar, a ver, si te va a valer madre, que te valga madre, y asume las consecuencias de que vas a ser una persona pinche para mí, porque así te estás, a ver, la quieres, la quieres peladita y en la boca, güey, o sea, literal, quieres ser, quieres quedar como el tipazo, pero que eres un egoísta, este, que no sabes enfrentar y tener conversaciones, y no quieres quedar mal, y fue que bye, y me acuerdo que me lo topé, me lo topé, literal, o sea, no había manera que él y yo estuviéramos en el mismo lugar, al mismo tiempo me lo topo, y me manda un mensaje otra vez de que, pero lo estoy hablando que me lo topé un mes después, y no me había hablado para hablar absolutamente nada, me vuelvo a mandar, perdóname, es que de verdad, sí, querido, pero no, tranqui, ya a este punto ya me ha leo madre, no te apures, o sea, ya pasó el ratito, tu, tu, tu ventana, de poder dar una explicación que de verdad iba a ser válida y digna, y que yo iba a poder tomar en cuenta, se acabó, tenemos una pregunta más, vamos a ver qué dice la gente, a ver, dice, se llama Andrea, Andrea, quiero saber si estoy en lo correcto, a ver, estoy acostumbrada a ser yo la que gustea, y hace poco me acaban de gustear, estoy planeando hacer todo lo que esté a mi alcance, para hacer regresar a ese maldito, durar un poco para divertirme, y ahora sí, yo gusteando, sí, claro, la maldita venganza del gusteo, con otro gusteo, con las venganzas, claro, porque luego te enamoras, ya, ya, aguas, aguas con la, cuidado con las venganzas, porque luego te enamoras, dice aquella, sí, es cierto, yo creo que ya, o sea, tienes que agarrar la banderita roja, desde el principio, y no empezar un juego de que yo te gusteo, tú me gusteas, ambos nos gusteamos, no señor, ya, estoy cansado, mejor agarra truto liga nuevo, que te dé un subidón de autoestima, ya, y vámonos, un gustito, un gustito, un colagenito, o sea, a ver, ¿qué hacemos cuando nos gustean? y eso, vamos, con esto concluimos, si hiciéramos un manualito, yo, este, bueno, tenemos ahí discrepancias en los tiros, hay dos caminos, está el camino de decir, no le escribas, no le llames, no le busques, no le pidas explicaciones, hay otro camino, este, que planteaba Sandy, que es, hazle la última pregunta, hazle la última pregunta, y evalúa cómo contesta esa última pregunta, este, alguien dice, tiene un camino diferente, yo nada más quiero decir, con las dos opciones, son válidas, lo que sea que, que tú creas que para ti, te va a hacer sentir mejor, solamente, estate, nada es del todo inesperado, estate preparado para todo, o sea, al hombre no lo define lo que le toca, sino lo que hace con lo que le toca, o sea, tú puedes tener la respuesta, y puedes, te puede decir, todas las dudas que tú tenías, te las va a contestar, qué vas a hacer después de eso, claro, o sea, es nada más estar bien consciente, que como una persona te trata, no tiene que ver contigo, sino como ellos andan emocionalmente, esa es la primera, y segundo, qué vas a hacer con esa información, porque viene de alguien de fuera, tú tienes que tener suficiente pensamiento crítico, para recibir ese tipo de información, o sea, si alguien te va a decir, fue por esto y esto y esto, tú tienes que saber dónde topa su perspectiva, dónde topa su experiencia y su manera de pensar, y dónde empiezas tú, entonces, si vas a tener esa conversación, nada más, tómalo con un granito de sal, y tómalo con pensamiento crítico, o sea, no te tragues todo lo que una persona te diga sobre ti, y por qué no quiso estar contigo, porque muchas veces se va a inventar cosas, para poder rellenar esta conversación incómoda, entonces es lo único que yo, que yo se aconsejaría también. Sí, yo lo que voy a decir se parece mucho a lo que mencionas tú, porque es lo mismo, ahorita con la pregunta, creo que fue Andrea, que preguntaba, que, bueno, que decía, no sé si fue Andrea, que decía bebé y amor a las dos semanas, y que lo gustó por esa razón, nos parece a nosotros muy intenso, pero quizá hay gente igual de intensa, entonces es muy de la mano de lo que dices, hay gente que te rechaza, y no por, no porque tú tengas algo malo, simplemente porque no es compatible contigo, entonces identificas a esta persona, si tienes la fortuna de que la persona te dé la explicación verdadera, por ejemplo, no, es que no me gusta, este, a lo que te dedicas, o si tú identificas por tu misma cuenta, que te dejó de hablar porque no le gusta a lo que te dedicas, no significa que esté mal a lo que te dediques, significa que tienes que buscar a alguien que le guste a lo que te dediques, ¿sí? Entonces, ese feedback no siempre es como verdadero, o te lo tienes que tragar, como te lo estabas diciendo tú, simplemente es tomar en cuenta, y así tener toda la certeza de que esa persona no era para ti, sí, me encanta, sí, nunca dejes que sus halagos se te suban a la cabeza, o que su ghosteo se te hunda en el corazón, exacto, mamacita, papacito, no pierdas la esperanza, yo siempre digo, nunca pierdas la esperanza, ni renuncias a tus sueños, cuando menos lo esperas, llega alguien que te hace comprar calzones nuevos, y tú, si conoces a alguien, y sigues saliendo con alguien más, no dejes que esa persona pague por los platos rotos de este miedo que te generó su ghosteo, mamacita, tú quieres seguirle escribiendo, escríbeles, tú escríbeles, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te dejen visto, yo le digo, si la muerte no detuvo a Cristo, te vas a detener tú por un hombre que te dejen visto, no señor, ya vendrán más aventuras, ya vendrán más experiencias, y de todo se repone uno, y de todo aprendes, su lloradita, y a dar, gracias por estar con nosotros en Date Cuenta, soy Jorge Lozano H, arroba Jorge Lozano H, si me encuentras, rocío gómez turler, arroba juntas punto de punto consejo, en tiktok y en instagram, yo soy Sandy Fallad, y me encuentran como arroba Sandy Fallad V, y tu comentario aquí abajo, con los temas que quieres que toquemos en Date Cuenta, es muy valioso, todos los revisamos, y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta. Bye bye. All right.